Bienvenidos a un nuevo vídeo familia, hoy les voy a enseñar como hice este increíble preset en Live2Mobile. Estas son unas fotos de ejemplos, antes y después usando este filtro. Les estaré dejando el link en la descripción para que lo descarguen. Recuerden que la contraseña estará en espina superior derecha de la pantalla. Antes de empezar, recuerden suscribirse para más vídeos. Se lo agradecería un montón. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no 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 No, no No, no, no Si te gusta este video, por favor no olvides de darle like y suscribirte a este canal. Hasta la próxima.